ya sé muy rápido lo que voy a hablar el negocio esta finca es vender café al exterior el que manda oigan lo que va a la guarda rapidito la cuarta charla que doy yo en siete días ok me pasó en eso nosotros soy parte profesorado el diplomado de café de la universidad central de venezuela y me la pasaron charlas por todos lados charlatán entonces creo que el mercado a donde va esta compañía es todo usted es el mercado posiblemente europeo estas exigencias muy particulares una vez que este café esté listo se va a testear se va a saber a qué sabe explico si sabe a papelón como dulce un europeo no tiene idea lo que es un papelón no interesa que sepa a miel de abeja que se le reconocen con facilidad si tiene un sabor a nuez que es digamos este van a que se ve en venezuela como es de marañón como viene siendo este como se llama esto no 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 este x no les va a gustar hay que saber que sepa almendras entonces hay técnicas muy específicas que uno puede hacer para que llegar a que los europeos a que uno le esté vendiendo el café les gusta ese café por eso que se hacen todos los métodos de experimentación de post cosecha de secado de tostado para uno con placer al cliente final que es el que va a pagar muy bien a los dueños de esta pinta y ustedes puedan ganar plata si eso no se hace correctamente no se va a vender café afuera a buen precio porque salimos para afuera estamos compitiendo con café de todo el mundo con café panamá con café colombia con café de suráfrica con café de donde ustedes desde el mediodía con café de todos lados del mundo y competir con todo el mundo es muy difícil entonces la de mucha gente quiere café venezolano porque somos como si fueran unos bichos raros pues ni siquiera sabían que venezuela se producía café cuando fuimos el segundo exportador café del mundo entonces tenemos condiciones únicas de una oportunidad única de poder ganar plata y ganarnos un mercado que nos está exigiendo porque quieren cosas nuevas lo que hay que hacer las cosas bien hechas y bien es complacer al cliente que nos va a comprar ese café entonces no es lo que uno quiera es lo que quiere el cliente nosotros nos basa hacemos como compañía que comprasemos lo que el cliente quiere y eso se hace con las diferentes variedades como se cosecha el café como se seca el café en cada uno de esos procesos va a dar sabores diferentes después como se almacena el café que va a dar sabores diferentes y después como se cuesta el café que va a dar sabores diferentes todos esos procesos juntos puede ser que logremos que nuestro cliente final esté contento y les compre el café a muy buen precio porque es porque uno los está complaciendo no es como hacía se hace antes que tenía un café los acaba 1 2 3 y Gracias. 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 Gracias.